Bueno, es impresionante la cantidad de gente que está también respondiendo a este tema. Si crees que realmente el gobierno está llevando adelante una reforma en la educación. Acá, por ejemplo, tenemos otro mensaje que dice El gobierno ha puesto toda su energía en la reforma educativa porque además ha sido y será la obsesión del vallismo desde Varela y al día de hoy. No hay reforma ni revolución democrática, republicana y humanista a la que no se oponga el frente amplio. Ahora, no quieren discutir la revolución cubana que hambrea a su gente más de 60 años, ni ninguna otra dictadura. Pero van a trancar la educación porque a un pueblo culto y feliz no les conviene. Dice... Si no hay minutos para Paro en la Rueda y 30 minutos para Cuba, Nico. Malena, Malena, Malena fue la que puso este mensaje. Hay muchos más que voy a seguir leyendo a lo largo del programa. Vamos con la presentación del segundo tema. Dame un segundito y ya venís. Quedate tranquilito que ya seguimos. El día que reconozco. El pasado lunes dio comienzo el año lectivo y en Montevideo los cursos iniciaron con paros de 24 horas en cada una de las tres jurisdicciones, entre martes y jueves. La medida convocada por el Sindicato de Maestros fue en protesta por la sanción aplicada a tres docentes que en el inicio de las clases del año 2023 leyeron una proclama en una escuela. Tras un año de sumario administrativo, las autoridades decidieron sancionar con 30 días de suspensión. Ya se terminó, la sanción se terminó. No hay ninguna suspicacia de parte de primaria de no hubo ningún cambio. Era lo que correspondía. Además, los maestros se adhirieron al paro convocado por el PIT-CNT para este viernes 8 de marzo por el Día de la Mujer. En tanto, desde la Federación Uruguaya de Maestros señalaron que hay más de 100 maestros concursantes que no han accedido a cargos. Sí hay maestros recién recibidos que todavía no han podido elegir el cargo. El formato escolar va cambiando. Es una cuestión que nosotros ahora no estamos trabajando en ello de que tenemos que avanzar hacia la atención de los requerimientos y atender la realidad. No seguir haciendo más de lo mismo. Ya de alguna forma discutimos sobre este tema en el primer bloque, el formato de la educación. Recién Laura decía hace un rato que para ella es más de lo mismo esto, es un cambio de chapa, que no hay realmente un cambio en los aspectos educativos. Bueno, allí la consejera está hablando de que sí lo hay de alguna forma respecto a la situación que se ha planteado en esta primera semana. Primera semana que además empieza con paros. ¿Creen que la conflictividad va a ser un tema puntual este año? Los miro acá a ustedes dos, que son gobierno. Cualquiera puede hablar. Yo creo que la conflictividad en el tema de educación ha venido desde años... En el año 2012, por ejemplo, el gobierno de Mujica tuvo un problema muy grande con la educación. Tiene una frase textual acá que dice no tenemos que ceder ante el izquierdismo infantil. Ordenó su gabinete a no ceder en ningún aspecto a las presiones gremiales. Luego, en 2015, los insultó a los gremios. Luego, en 2017, cagaron a palos a todos los gurises a la salida del codicén. Es decir, este gobierno no ha tenido nada de eso. Nada de eso. Ha tenido negociaciones. Llegó, por ejemplo, el 1 de febrero, entró en vigencia el tema del salario, que se logró mediante convenio colectivo. Y lograron aumentar el salario todos los docentes, maestros y funcionarios de la educación. Yo creo que este gobierno no ha tenido un palo en la rueda, como decía ella, hacia los sindicatos. Sí ha tenido ganas de imponer una reforma. No, el palo en la rueda fue de Nico, ¿eh? Sobre el mente de la palabra. No, no, como vos venías contando. No te lo adjudiqué, perdón. Dejá hablar que vas a llegar de rocha con una amarilla también. Y me parece que, bueno, eso ha sido la postura del gobierno y no ha sido una contra hacia los sindicatos. Siempre y cuando, teniendo en cuenta que los sindicatos han trancado históricamente todas las reformas educativas desde los 90 hasta acá. ¿Algo para decir, Agustino? Sí, claro. No le pusieron un palo en la rueda porque lo sacaron de los lugares de decisión. O sea, claramente. No le pusieron un palo en la rueda, lo sacaron. Hago acuerdo. Después, esto sirve una vez más para demostrar que el Frente Amplio y el PIT-CNT son dos cosas separadas y que lo que opine Pepe Mujica y el Frente Amplio son los sindicatos y lo que haga y diga el PIT-CNT es otra cosa, pero bueno, es el desvelo de la coalición de gobierno que el Frente Amplio y el PIT-CNT tengan vínculos. Sin duda tenemos un vínculo porque el Frente Amplio históricamente ha sido el partido de la defensa de los derechos de los trabajadores y nos orgullece. Pero bueno, claramente son cosas diferentes. Y lo de la conflictividad, que era la pregunta inicial, pero me perdí, es realmente, la gente me pone contenta que exista la conflictividad y que los docentes no cedan ante, bueno, solo el 94% y es el 6%, bueno, pero ese 6% está sin laburo. Y hay que pelear por eso. A mí me pasó, me pongo personalista, pero yo fui muchos años de mi vida en el colegio privado y cuando pasé a Educación Pública supe que había un 14 de agosto que había muerto un compañero para que nosotros tuviéramos el boleto gratuito. Y eso no se habla. Entonces, para mí, los paros sin duda enseñan y enseñan a luchar realmente a los gurises y no lo critico. ¿Nicolás? No, como decía mi compañero, yo estoy de acuerdo. A ver, en los tres... Ya voy contigo, Marcel. En los tres gobiernos del Frente Amplio, si bien es cierto que en el Codicien había representación docente y nosotros vinimos porque creíamos en otro modelo, creíamos que la discusión con los docentes tenía que dar de cada sociedad y a los ámbitos de diálogo sindical y no en el gobierno de la educación, porque esto generaba todo un montón de procesos burocráticos sin sentido. Nosotros vinimos a desburocratizar eso, pero esto no significa que no se escucha a los docentes. De hecho, los conflictos de los gobiernos del Frente Amplio sin haber reforma educativa de fondo, de por medio, eran mucho peores, de mucho más escala y mucho más intensos. Cabe recordar, como Tabaré Vázquez nombró a María Julia para ser la ministra de Manudura de la Educación y Fernando Figuera, el subsecretario que después integró EUI 21, renunció porque no estaban las... Como bien dijo él, no estaban las condiciones dadas para un cambio del ADN en la educación. Y se quedó la ministra Manudura, de Tabaré Vázquez. Así que los cuentitos de que nosotros somos la izquierda y somos buenos y dialogamos con el sindicalismo, bueno, me parece que se los come la realidad de la historia reciente. Este es un gobierno que podría haber tenido mayor nivel de conflictividad, porque a diferencia del gobierno de izquierda, ha impulsado una reforma profunda a la educación. Sin embargo, los niveles de conflictividad que son normales no han sido de esa escala. Entonces, me parece que estamos ante una buena situación. Marcel, quería hablar algo. Sí, acá estamos de vuelta hablando de lo mismo y yo creo que hay dos cosas, tres cosas importantes que le importan a los uruguayos. ¿Cuándo cobran? El día de su cumpleaños y cuando empiezan los gurises las clases. Todos los años pasa exactamente lo mismo. Desde gobierno del Frente Amplio y gobierno de la coalición hay paros antes de que empiecen las clases, por las dudas, por si pasa algo. Entonces, es una historia que se viene repitiendo hace años. Después que los sindicatos no estén en los centros de decisión en cuanto a la educación, yo lo celebro por lo menos. Porque no es el rol del sindicato. Yo por lo menos entiendo que los sindicalistas de hoy en día perdieron totalmente el rumbo y creo sí que están mezclados totalmente con el Frente Amplio, por más que hayan una conflictividad directa entre Mujica y el sindicato. Históricamente lo hubo y va a seguir abriendo y van a seguir tirándose palos. Ahora, sí creo que están mezclados, sí creo que son parte de los mismos, por más que tengan distintas visiones. Y después en cuanto a la reforma, yo no sé, hoy por ejemplo, se hizo, fue la Virginia Cáceres a inaugurar un liceo en Tranqueras. Además fue a Curtina también a inaugurar un edificio donde se crearon seis salones, va a tener un laboratorio nuevo y una cancha deportiva. Fue el presidente también. Fue también, además a eso. A lo que voy es que si eso no es avance de la educación, no sé qué es. Después, cambiarle los nombres, no fue solamente cambiarle los nombres, fue cambiar muchas cosas en cuanto al enfoque de la educación y que no vamos a ver los resultados ahora y que acá nadie hizo la reforma para ver resultados, o eso quiero entender yo. A corto plazo de un año es imposible. Yo nombré varias cosas en el primer bloque. Ahora, no voy a andar repitiendo. Ahora, lo otro es, hay que darle tiempo también a que la reforma camine, porque si no, ganan ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Barajar y dar de nuevo? Como quiera ser Carolina Cosa, que no puede decir nada positivo del gobierno. Porque eso también es lo que tenemos que hablar. Acá el gobierno hace algo, se discute mucho de que no se hace nada, que hay que hacerse cargo. Se hace cargo de algo. Se hace cargo teniendo en cuenta a los docentes, porque tuvieron una participación sumamente importante, porque fueron los quienes redactaron en gran parte de esos documentos. Se hace eso, se lleva adelante y está de nuevo el palo en la rueda, como decía Botana. Entonces, ¿están en contra de la reforma o están en contra de la forma en que se llevó la reforma? Si están en contra de la reforma, digan, esta no es la reforma que queremos y planteen algo. Yo lo dije clarito. De mientras va a pasar lo mismo que pasó con la reforma de la seguridad social. Van a hablar, 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 vender humo y no van a hacer nada. Yo lo dije clarito cuando arranqué, yo no estoy en contra totalmente de la reforma, sino de la implementación y de que creo que la implementación no fue la adecuada y de cómo arrancaron no fue la adecuada. ¿Y cuál es la solución? No necesariamente que todos los contenidos de la reforma están... ¿Cuál es la solución? La solución para mí es desde un principio, la solución no cómo o cómo tendría que haber sido lo que yo pienso, Laura Demiano. Para mí desde un principio tendría que haber sido mucho más la comunicación entre docentes. Y no hablo únicamente con el sindicato. No hablo solamente de los sindicatos, porque existen otras agrupaciones de docentes. Les recomiendo leer a las asambleas técnicas docentes últimas que no se despidieron sobre el tema. Sí, se despidieron sobre el tema, te las pudo mandar, te las mando ahora, así que crees. Y después el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que también se despidió sobre el tema. Y eso no son sindicatos. Entonces no es únicamente que los docentes se manifiestan en sindicatos y, uh, PITCNT, qué malo que es. No, vamos a ver, no hay un monstruo. Entonces, yo como lo hubiera hecho, primero conversando y dialogando más, seguro. Y segundo, dándole un presupuesto más importante a la educación, porque queremos hacer un montón de cosas que son preciosas así que estoy de acuerdo, pero sin presupuestos son imposibles. Son imposibles para ustedes, son imposibles para el Partido Nacional, son imposibles para el Frente Amplio. Entonces, está de más todas las cosas que dicen, pero hay que llevarlas a cabo y hay que implementarlas de una manera diferente. Porque estamos implementando ¿Cuál fue el porcentaje de egreso, por ejemplo, del año pasado? Estamos implementando una reforma que en realidad la hicimos no con los tiempos pedagógicos y te lo dicen expertos como Pedro Ravella, no con los tiempos pedagógicos que son necesarios para una transformación educativa, lo estamos haciendo con tiempos políticos. ¿Para qué? Para que Robert Sirva firme todo y se vaya a hacer campaña contento con una reforma hecha. Entonces, me parece que así las cosas no son serias. Y lo único que hace eso es firmar su fracaso. Vamos a estar 10, 15 años hablando de una reforma sin hacer nada. ¿Y a vos te parece que esta reforma va a solucionar 10, 15 años? ¿Que está pronta para el Uruguay de 2035? ¿O que está preparando a los países para allá y que es un parche? Pero por lo menos es una propuesta que vino con este gobierno. Me encanta porque siempre nos dicen lo mismo. Es una propuesta. Bueno, con tal de hacer propuestas agarra un mazo y empiezo a tirar caca con la repetición. Yo quería también ver cuánto demoraban en tirarnos de la cifra de egreso. Es re fácil aumentar la cifra de egreso si eliminás la repetición. Suben, pero en un toque la cifra de egreso. Entonces, es re... Ah, pero cuánto subieron la cifra de egreso. Eliminaron la repetición. No se eliminó la repetición. Bueno, no se eliminó la repetición. Dieron razón. La profesora del año siguiente tiene que acreditar los conocimientos del año anterior. Es mal. Es decir, estamos poniendo más laburo a los docentes y le estamos pagando menos. Sí, estamos haciendo que el niño no tenga que cargar con la repetición. Y que suban las cifras de aprobación así venimos acá a la televisión a decir que subieron las cifras. Es una de las principales barreras por las que el niño termina fuera del sistema. Y esto afecta sobre todo a los niños de los quintiles sociales más bajos. También es porque tienen hambre. También es porque tienen hambre y ustedes no hacen nada para cambiar. Entonces vamos a lo que decíamos en el primer bloque. Capaz que el problema de ustedes es que defienden exceso a los intereses de los docentes y nosotros defendemos mucho más los intereses del niño como centro de la política educativa. Y que los niños sean más libres y que tengan un comedor pedida a comer en el barrio. lo que pasa es que ustedes están enfocados en un relato bastante bajo sobre eso. En la casa tendrían que tener un plato de comida no en el comedor. Lo tienen la escuela y cuando las escuelas cierran por los paros las que están cerradas lo tienen en otras escuelas como pasó en el paro reciente. En centros que te podés fijar en la página de ANEP el día del paro si tu escuela está cerrada lo tenés en otra escuela ¿Y a las vacaciones cómo lo garantizaron? ¿Vos así que no se garantizó? ¿Cómo lo garantizaron? No, decíme vos. ¿Vos sabés cómo lo garantizaron en los paros? ¿Cómo lo garantizaron en la escuela? A ver. Los niños que no tienen la casa para comer que son un montón. En el programa pasado dijimos que hay un aumento indiscutible de la pobreza en los niños y vos decís ah, pero el día del paro El aumento de la pobreza en los niños en Uruguay es estructural y no es de este gobierno o sea, lleva es una escala en su vida Es de este gobierno porque en 2019 tenemos un país con 17% de pobreza infantil y hoy lo tienen un 20,9% No, pero el aumento de la pobreza infantil es un fenómeno regional es un fenómeno social y no tiene que ver con un gobierno o un partido en particular que el tema esté en agenda no solo en Uruguay sino regionalmente porque el tema está muy en la agenda internacional y discusión Bien, entonces vos decís que no tiene nada que ver con el gobierno que no es una definición política del gobierno haber devuelto a renta general los 50 millones de dólares que tenía el INAO no es una decisión de gobierno Igual estamos volviendo al programa pasado Yo creo que Salimos de temas Porque vota no viene cuando hay que pegar a los colorados no cuando defiende el partido nacional Yo creo que discutir la pobreza infantil no es si van 50 millones o no más o menos para el INAO Tiene que ver con muchos ejes más que son transversales a todo el Estado Sí, claro como por ejemplo la feminización de la pobreza Por ahí ustedes siempre quieren agarrar estos temas sensibles y de manera media porque a veces hay que tener un poco de altura en política yo creo decir bueno hubo un recorte en el INAO Sí, pero veamos las cosas con más perspectiva ¿Vos te parece que la pobreza infantil tiene que ver solo con el INAO? O sea, es un tema transversal a todo el Estado y a toda la política social Sí, estamos totalmente de acuerdo Bueno, me están pidiendo la palabra Gonzalo ¿Van a seguir discutiendo de temas pasados? Cuando preparo este programa primero voy a los datos duros ¿no? Leo, tal, qué sé yo y después me hago estas tres preguntas me van a decir que recortamos que algo se cerró y algo del relato de ustedes por el estilo entonces me las respondo a las tres y ahí vengo preparadito para contestar Está uno porque cada uno sabe lo que van a decir El formato es siempre el mismo recortaron tal cosa bueno, tal, a veces Dejen de recortar Dejen de recortar y no decimos más que recortar El formato es el mismo Bueno, muy bien Gonzalo, ¿hay algo para decir? Sí, a ver el recorte es una falacia más grande de una casa El sindicato en la época de la LUC decía que veníamos a privatizar la educación y la educación no se privatizó El gasto presupuestal que es alrededor del 25% del presupuesto nacional sigue siendo destinado para la educación para todo el sistema y aumentó en estos cuatro años de gobierno Yo no recuerdo ningún paro que hicieran los docentes en gobierno del Frente Amplio en los cuales se les diera de comer a los alumnos y a los niños y en este gobierno y estos cuatro años se les garantizó un plato de comida incluso en el verano y a su vez los días que se hacía paro se ponían asistentes de emergencia para esos días y recuerdo también que esto sí lo recuerdo porque yo era chico pero lo vi y lo viví fue los sindicatos haciéndole paro la mayor conflictividad sindical fue en el gobierno de Mujica y en el gobierno de Tabaré que un presidente del Frente Amplio decreta la esencialidad de la educación y me acuerdo cuando en el año 2016 ocuparon la NEP y había policía sacándolos a los garrotazos entonces ¿quién es el que está en contra de los sindicatos? Sí, hoy lo dijo Federico más temprano Sí Bueno ¿Van a decir algo más? ¿Tienen algo más para decir? Yo en realidad quería hablar de los puntos de porcentaje del PBI que los bajaron no te subieron estábamos en un Frente Amplio lo dejó en 2019 con un 5.2% del PBI para la educación ahora está en 4.5 no sé dónde se subió pero está Bueno 0.7 se le habló de presupuestos nacionales de presupuestos sobre el PBI Ah, macho, perdón Gonzalo Voy a sacar algo de acá pero no es una tarjeta es el celular Ya se asustaron Sí, no en realidad el bar me estaba pidiendo hoy que amonestara a uno de los integrantes del Banco de Suplentes que claramente no es Gonzalo ya saben quién es pero no porque mencionó a Carolina Cose en sus 5 minutos cabrón sino porque en realidad estaba discutiendo cuando era suplente acá se estaban riendo en el Frente Amplio porque duró 5 minutos Marcel en hablar de Carolina Cose Mirá que no es la única candidata todavía Carolina Cose en el Frente Amplio está Orsi también está Vergara está Lima capaz que lo vota No, digo porque mencionaste te digo porque yo como en realidad acá estando neutro mencionaste a Carolina Cose y parecía como que ya había una candidata yo vivo en Montevideo y como Carolina en el interior no gana ah estás de acuerdo con Mujica ahí no sé bueno vamos a seguir con los mensajes a ver Hugo dice Hugo mirá vino Hugo dice la educación debe ser fundamental y no un botín electoral soy afín a muchas de las propuestas de 2021 lo fui de rama pero esta no es una reforma nada se puede hacer sin intervención de sus actores principales bueno gracias por opinar Hugo seguimos porque hay muchos más acá tenemos a Cata que dice no es antidemocrática y deja de lado a los actores más importantes que son los docentes o sea que no está de acuerdo con la reforma que lleva el gobierno además se mofa de ser una transformación y es un recorte de plagios y contenidos del plan 2006 Vicky dice mi hija llegó indignada al liceo porque le sacaron música como materia y está en noveno grado que más tenemos por acá Torrado dice si la están destruyendo Diema dice tremendo retroceso averigüen que está pasando en los cursos docentes que son un desastre que más tenemos Ana los que se quejan que sacaron materias que dejen de hacer pamento que hay talleres totalmente de acuerdo por fin un gobierno tuvo el valor de iniciar el cambio que Instagram agregue más caracteres en la caja de preguntas si claro porque en realidad tenés varias partes ¿qué tenemos acá? Marrero Cuquita Marrero ahí va ahora sí no un desastre lo están matando están matando la educación pública Agustín dice no podemos hablar de formación educativa directamente Andrés dice sí y como pueden y lo dejan bueno Rodrigo dice la educación está estancada no avanza avanzar no significa comprar computadoras recomiendo uno de los últimos videos de Santiago Belinsky horario del alumno en clase bueno tenemos muchas más me quedan muchos más pero vamos a hacer una pausa y los voy a leer en el final en el último bloque porque tengo por lo menos como 15 más que están llegando ahora algo más para decir Marcel sí que no significa comprar computadoras pero sí significa llevar internet a todos los lugares del país entonces eso es una gestión que hizo este gobierno con Gabriel y no se habla tampoco y las pruebas de reconocimiento universitario docente que eran un viejo reclamo que este gobierno implementó y Plan Seibal y Plan Seibal no lo nombramos pero si será importante la educación ahí empezó dice usted la transformación tecnológica no sé si empezó sí bueno sí en realidad sí la transformación tecnológica en la educación seguro que empezó con Plan Seibal sí pausa ya venimos bueno tengo más mensajes estoy acá con los mensajes que siguen llegando dice Mabel hola creo que no no es el enfoque que se necesita para cambiar la educación puro ruido le estamos preguntando a la gente sobre si está de acuerdo con la transformación educativa la reforma educativa que está llevando adelante el gobierno Malena dice comparen pruebas PISA 15 años del Frente Amplio con las de 4 años 2 de pandemia de coalición republicana Canario Cristian dice frentistas que solo hablan de política en las aulas para que algún gobierno de una buena educación hay que formar más profesores que sean laicos ¿qué más tenemos acá? este ya lo leí este también tenemos a Juan Juan dice es un desastre no escucharon a las ATD y para que les den los números eliminaron la repetición bueno recién se discutió este tema el oficialismo dice que no se eliminó la repetición que en realidad hay una especie de reevaluación de cómo llega el alumno a mitad del año de precisamente el grado siguiente mitad del año no mitad del ciclo mitad del ciclo por eso o sea vos podés mitad del ciclo dije mal mitad del año no podés repetir en tercero exacto en sexto y en noveno y en noveno claro que sería el tercero del IC exacto podés pasar y hacer una actualización porque está estudiado la repetición igual ojo con decir que esto es para maquillar los números porque esto ya se mencionaba en los primeros documentos antes de entrar al gobierno esto de atacar la repetición por este lado a menos que cuestionemos el tiempo es algo que se mencionaba antes bueno tenemos muchos mensajes agradezco a muchos los que han respondido en las distintas redes sociales me quedan algunos en el tintero lamentablemente no puedo compartir con ustedes porque evidentemente también nos estamos quedando sin tiempo y nos quedan dos cositas dos consignitas por fuera del tema para la opinión de lo que están hoy aquí en el piso voy a empezar con las mujeres porque mañana es 8 de marzo mañana es el día internacional de la mujer y se ha discutido también mucho y en esta última semana también porque además cuando el presidente estuvo en telenoche en canal 4 se le preguntó sobre la presencia de las mujeres en política estamos en una semana muy particular Laura algo para decir de mañana la verdad me parece lamentable que en la previa de un día tan importante como es el 8 de marzo que es un día de lucha y de reivindicación de derechos el presidente de la república cuando le consulten por la dificultad de las mujeres en el partido nacional diga que hay decisiones que se toman comiendo un asado y son decisiones de hombres la verdad me parece lamentable me parece que es el es el mensaje completamente erróneo es el mensaje que no se tiene que dar no se tiene que dar en ningún día y menos en la previa del 8 de marzo fue una semana de entrevistas del presidente que estuvo también en el desasuno de búsqueda en Radio Universal y bueno en distintas entrevistas compartió precisamente esto que recién decía Laura a propósito de las mujeres Agustina sobre el 8 de marzo y bueno y esta discusión que también se da sobre la presencia femenina en la política bueno sobre el 8 de marzo comparto lo que lo que dijo Poppy me parece o sea todos sabemos que pasa que hay decisiones que se cocinan en un asado a las que las mujeres no nos invitan porque bueno capaz que piensan que somos todas veganas o algo de eso pero claramente nosotros no estamos en la cocina de algunas discusiones y se está discutiendo así lo de la ley de paridad yo creo que si es una herramienta que hay sectores o partidos políticos que consideran válida para sentirse obligados a incluir a las mujeres en sus decisiones está bien pero realmente pertenezco a una organización que históricamente ha puesto a las mujeres en lugares de definición y si tiene un lugar disponible igual pone una mujer aunque no cumpla la ley de cuota no ha necesitado el MVP de ley de cuotas para poner a las mujeres en lugares de definición vos hablás del MPP del MPP el Frente Amplio ha puesto a la mujer en el lugar que se requiere en la política del país yo creo que que si y no o sea si ha puesto capaz más que otros partidos políticos creo que queda mucho por hacer mucho camino por caminar todavía pero que bueno que haya sectores que definan hacerlo es un avance y aporta al del Frente Amplio Laura sobre el Frente Amplio vos que opinás yo creo que el Frente Amplio viene en un proceso que es un proceso de los tiempos en los que vivimos y que yo creo que el resto de los partidos también viene ese mismo proceso cada partido tiene su tiempo y su ritmo para hacerlo pero mientras que sea en función de llegar a la paridad estoy de acuerdo antes de empezar el programa veíamos en tu opinión importa un segmento que tiene nuestro gran amigo Milano Wigman en BTV Noticias que se le preguntaba a la gente en lo previo al 8M sobre precisamente la presencia política de las mujeres en este caso por ejemplo en el parlamento vos que opinas del tema Federico tiene que haber más presencia femenina como colorado siento que ahí estamos en un debe bastante grande justo hoy se confirmó que vamos a tener una precandidata mujer Carolina H Carolina H lo cual celebro si bien no tengo el placer de conocerla celebro que haya una precandidata primera vez en la historia ¿no? primera vez en la historia que hay una candidata una precandidata colorada mujer fue el primer partido que tuvo una secretaria general mujer Marta Montaner exacto y también fue el primer partido que tuvo una cenadora que fue Isabel Pinto de Vidal bien diputada ¿no? Sofía Nico si me permitís me quedó un tintero algo del bloque anterior cortito acá se dijo que Robert se fue de la educación y dejó un botín electoral y se fue nosotros consideramos como colorados que Robert Silva debería seguir siendo el presidente de la Codicen y no debería ser precandidato para continuar con la reforma educativa hasta el primero de marzo de 2025 en el caso de que la coalición no gane y seguir en el caso de que la coalición gane consideramos que ese es el lugar y no estuvo bien que se haya renunciado para hacer campaña bueno vamos a recordar que Federico está con Andrés Ojeda ¿no? que le está pisando los talones dicen a Robert Silva no será por un interés político ahí ¿no? yo considero que el interés político fue justamente de Robert al tomar la educación como botín está bien o sea que vos decís que si en la interna colorada Ojeda da el batacazo y gana Robert Silva tiene que volver al Conicent por supuesto no creo que lo pase Nicolás sobre no ¿de qué te reís Nicolás? no de nada de lo que acaba de pasar ¿te reís? no puede ser esa gente de Ojeda no mentira no pero Ojeda está bien sí le está yendo bien a mí no me gusta Ojeda siguen habiendo encuestas bueno que no te guste lo comento siguen habiendo encuestas que lo dan segundo pero pueden invitar a aquel programa del café ¿se acuerdan ustedes? ¿qué programa de café? ese que tiene acá el de la gorra de café sí yo fui a hacer eso la entrevista y después de mi entrevista venía a la Ojeda estaba ahí ¿vos hiciste la gorra del café acá en VTV? sí pero en un café el café Suárez y después lo entrevistaba en Ojeda ¿con quién lo hizo? Un universo místico le mandamos un saludo pero mira que viene Nicolás un distinguido qué tremendo bueno sobre el 8M un concepto nada mi total apoyo y me parece que estas cosas tienen que hablar más las mujeres que los hombres aunque los hombres siempre debemos ser parte pero no voy a dar grandes opiniones por eso mismo estoy de acuerdo con Popi es un proceso que no lo tenemos que ver como un partido sino de todo el sistema político y la sociedad y nada lo del presidente creo que al revés yo le tomé como algo bueno es un reconocimiento de una mala situación que se da en nuestro partido es un partido a la interna muy machista el presidente habló de situaciones que le cierran camino a las mujeres en el partido nacional es reconocer algo que está mal sí es una autocrítica es una autocrítica es un partido muy machista en su interna Marcel también de mañana sí 8M yo creo que es una fecha que se utiliza con fines políticos y que creo que la defensa de los ciudadanos que tenemos que hacer es justamente de que los hombres y las mujeres seamos mucho más libres y sí buscar la equidad pero no no a costa de politizar una fecha importante Gonzalo dale que nos tenemos que ir sí yo estoy a favor de la igualdad entre el hombre y la mujer porque es lo que vivo día a día e intento sabemos que la política el sistema político uruguayo es inherentemente machista en todos en todos sus aspectos creo que hay que avanzar en esa igualdad y reconozco el 8 de marzo como una fecha importante para para hacer eso pero no solo debería ser un día sino todos los días con políticas por parte del Estado y de los ciudadanos bueno nos vamos tenés un mensaje para mandar hoy no no tengo ningún mensaje para mandar pero si tuviera me estarían cortando hoy que no tengo ningún saludo para mandar yo puedo mandar un saludo gracias Agustina que pases bien gracias por venir Laura nos vamos volvemos el jueves que viene chau chau que pasen bien el jueves que viene chau chau